Somos una ciudad que cree los imposibles, y que sabe lo que es llegar lejos, porque siempre hemos estado a 2600 metros más cerca de las estrellas. Sabemos que si hace sol, va a llover, y que si está lloviendo, más tarde hace un lindo atardecer. Por eso, adaptarnos al cambio hace parte de nuestro día a día. Bogotá es la ciudad que se transforma, y que transforma millones de vidas. La ciudad donde soñar es posible, y donde cada mañana es un nuevo reto. Hoy, afrontamos el reto más grande que hemos tenido, y por eso ahora, más que nunca, tenemos que seguir soñando. Ha llegado el momento de volver a estar juntos, y de abrir nuestras puertas, para recibirte nuevamente en esta, tu casa. Es hora de construir este nuevo inicio, de seguir y lograr grandes cambios, de transformar los límites que nos distancian, y trabajar duro en Bogotá. Dejaremos lo mejor en cada paso, en cada acción, porque es momento de respirar la ciudad que nos hace vibrar, y demostrar que la esperanza, al igual que el cielo, no tiene límites. Bogotá, a cielo abierto. No, no sobre todo. Encerro. Los dadmas. Olá bien. Hay que ir amigo. Estamos por curtir.